Hoy, Karate Básico, el programa que le enseñará todo sobre defensa personal. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 y 30 de la mañana. Karate Básico, por Meridiano Televisión. Karate Básico, la sección favorita de muchos de ustedes, la defensa personal. Hoy, seguimos con las armas blancas. La tercera técnica de defensa, contra cuchillo. Y antes de mostrar a ustedes la técnica del día de hoy, atención los niños, mucho cuidado allí. Simplemente observando lo que vamos a hacer y manteniendo por allí para que cuando estén más adelante preparados puedan practicar. Pero sin inventar. Y para practicar, los más grandes, con un arma, un cuchillito de plástico, algún objeto que no se vaya a cortar. Muy importante esto. Así que primero tiene que dominar para después trabajar un poquito más fuerte. Lo más importante es la vida, es el hogar. Y si su cartera y su zapato valen menos que esto, por supuesto no tiene que estar peleando. Así que atención. Preparados, cuchillo. Esa es la técnica del día de hoy, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se practica. Número uno, posición básica. Posición básica para practicar importante. Aquí. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!